Hola amigos, aquí desde Austin, Texas, aquí con mi amigo Humberto Ayúdanos a cantar esta bellísima canción Un gusto estar aquí contigo, César Gosto de tener Acompáñenos Hoy Silvia, hoy Humberto Aquí Humberto, Don Brasil Vamos a ver Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Favor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, mucho más Yo no sé, tengo amor La eternidad Pero alá, tal como aquí En la boca levarás Favor a mí No pretendo ser tu dueña No pretendo ser tu dueña No soy nada, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de mi vida De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, mucho más Yo no sé, tengo amor No sé, tengo amor No sé, tengo amor No sé, tengo amor No sé Que sí